No me importa si ganas, no me importa si perdés Yo no voy a ir, pero no voy a ir, pero no voy a ir No se pierda en mi vida, me siento tan cruel Y siempre estoy en la�, te puedo decir No me importa si ganas, no me importa si ganas, no me importa si ganas A mi me guarda o no me sigo siempre, son todos los colores tan cruel ¡Gracias! ¡Gracias!